De la mano me cogiste Y yo te acompañé En mis ojos te perdiste Yo sin saber qué hacer Ni me acuerdo de las noches Que en vela me quedé Escuchando las canciones Que de ti me hablaban bien Y en ti puedo ver esas vidas Que nunca viví Dulce amiga Y ya están perdidas Las coordenadas de tu risa Me llevan hacia ti Y aún me siento esa niña Que deja su país Almas viejas nos vigilan Bailan, bailando en un jardín Y nos gritan las salidas Ay, que no las quiere huir Y en ti puedo ver esas vidas Que nunca viví Dulce amiga Y ya están perdidas Y al fin descubrí el cielo Y al fin que separe el tiempo Y al fin descubrí el cielo Y al fin que separe el tiempo Y al fin descubrí el cielo Y al fin descubrí el cielo Y al fin separe el tiempo Gracias por ver el video